Hola, ¿qué tal? Ana Marta, buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. Tercer día de gira del presidente Luis Guillermo Solís acá en la provincia de Punta Arenas. Entre las principales actividades hoy hay una que se destaca, la inauguración de una nueva planta cementera en el país, esto específicamente en el sector del Cantón de Esparza. La cementera se llevará por nombre Fortaleza y pertenece también a la empresa Playsen, que tiene ya un proceso y una industrialización del fibrocemento acá en nuestro país. 17 millones de dólares será la inversión de la creación de esta planta de cemento en el sector de Esparza. Pero escuchemos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, quien habló en este acto en Horas de la Mañana. Estamos en el corazón de lo que en pocos años será un corredor logístico de extraordinaria importancia para Costa Rica y para Centroamérica. Esto que vemos hoy, lo digo sin pretender ser visionario del brujo, se repetirá muchas veces a partir de ahora, en un proceso que tiene como lógica la constitución de un pedo de desarrollo de alta tecnología, de industria y de producción, que va a venir el nuevo aeropuerto, que dentro de 10 años habrá concluido su primera etapa de desarrollo, que es el aeropuerto y el puerto de Caldera. Y a partir de ahí, y rodando como un sol de vías de comunicación, tanto de carreteras como de trenes, por todo el país, y dejar que el sol por la costa del Pacífico, desde Panamá, desde Puerto Armuelles, hasta el puerto de San José, en Guatemala. Bien, dentro de esta actividad también estuvo presente la ministra de Economía, Yanina Dinarte, a la cual se le consultó sobre si el nuevo reglamento modificado y que ha también causado tanto revuelo en la importación y producción de cemento de nuestro país, ha funcionado, a lo que esta contestó que sí, que se ha logrado reducir el precio en el cemento que se vende en nuestro país. La reducción de precios, si ustedes anotan el momento en que se hace la reforma al reglamento, teníamos un precio cercano a los 6.400 colones, y al último corte que se pudo tener de información con respecto a los datos que generaba la Cámara de la Construcción, el precio había bajado a cifras cercanas a 4.000 colones. Entonces, la reducción sí se ha venido dando. Es importante dimensionar que cuando hablamos de la participación en los mercados, con un mercado altamente concentrado, no sólo influye el tema de las regulaciones, sino que también influye, por supuesto, el nivel de participación que las empresas van teniendo en el mercado. Si Nocem en su momento logró, si acaso, llegar al 5% del mercado, por supuesto eso hace un reto importante y una presión importante en el mercado, pero se requiere una mayor participación para poder generar una mayor presión también. 230 nuevos empleos serían los que estaría dando esta empresa en el sector de Esparza. También escuchemos a Fernando Ruiz, él es el gerente de Elemential, empresa que tiene a cargo tanto a Fortaleza como a Playsing. Pues vuelve a poner, como comentamos hace unos momentos, un voto de confianza en este gran país, anunciando la inversión de 17 millones de dólares, financiada con capital propio, que usaremos para el montaje de una moderna e innovadora instalación de cemento, justamente aquí en Esparza de Punta Rens. Con gran optimismo, pero sobre todo con mucha, mucha dedicación, hemos venido ejecutando a lo largo de los últimos años, un agresivo plan de inversión local que nos permite consolidar la presencia de Playsing, no solo en Costa Rica, pero en toda la región. Cemento Fortaleza se desarrolla en la importación y exportación de este material, no solo en México, sino también en Estados Unidos y Costa Rica, entrará en esa nueva competencia. Compañeros, y Ana Marta, esta es la información por el momento. En minutos regresaremos para ampliarles un poco el tema de la gira del presidente Luis Guillermo Solís acá en la provincia de Punta Arenas y el tema también del Consejo de Gobierno que se llevará a cabo mañana acá en Punta Arenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Catarina.